Una nueva disposición judicial que beneficia a un implicado en abusos de menores. Guido Vallejos, el creador de la revista Barrabases, aceptó ser sometido a un juicio abreviado en la investigación por la red de explotación sexual a menores que funcionaba en el centro de Santiago. Para ello, el caricaturista de 83 años reconoció los hechos de los que se le acusa, esto es, obtención de servicios sexuales de menores. La medida implica una rebaja de la pena, que ahora podría ser de entre 3 y 5 años de presidio remitido o vigilado. Él por su salud ya no puede aguantarse un juicio largo como se espera que sea este, con mucha dificultad en términos de probar situaciones respecto de piezas que están reservadas o testigos a las cuales no vamos a tener acceso. Él está en una edad que necesita volver a su casa pronto y eso esperamos que se produzca en la audiencia del 11. El juicio abreviado es una facultad exclusiva de la Fiscalía, la que asegura que fue ofrecido solo a Vallejos. El Fiscal Nacional señala que no se trataría de una muestra de debilidad ante este tipo de delitos. Se va a llegar a esa solución con una persona de avanzada, que va a ser condenada casi con altísima probabilidad, por eso es un procedimiento abreviado, si bien no importa aceptación de culpabilidad, no implica ninguna señal contradictoria de la Fiscalía en cuanto a la energía con que se va a perseguir este tipo de delitos impresentables y execrables. Según la Fiscalía, el 99% de los casos con juicio abreviado terminan en condena. El 11 de diciembre próximo será la audiencia donde se oficializará la situación de Vallejos. Tomás Cancino, CNN Chile.